¿Cuál es la película más vieja de ciencia ficción que has visto? Piénsalo y comenta. Cuando hablamos de ciencia ficción hoy en día, es imposible no pensar en películas contemporáneas de Christopher Nolan como Inception, Interstellar y Tenet, o filmes como Arrival, Blade Runner 2049 y Doom de Denis Villeneuve. Pero si como a mí te encanta aprender de cine, acompáñame a dar un viaje en el tiempo para descubrir cuál fue la primera película de ciencia ficción en esta edición de CinePR 101. Comencemos por los noventas. Podrías hacerme sentir como una momia diciendo que la película más vieja que has visto es The Matrix, un filme influenciado por el cyberpunk y anime. O podría ser la adaptación de la novela de Michael Crixton, Jurassic Park. O quizás la adaptación de la historia corta de Philip K. Dick, Total Recall. La mayoría de nosotros recordamos con nostalgia filmes de los 80 como Robocop, Predator, Back to the Future, The Terminator y E.T. Pero si eso es lo más viejo que recuerdas, está igual de frío que los personajes de una de mis favoritas, The Thing. ¡Claro! 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 ¡Alto! Si te está gustando este video, dale like y a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Todavía nos falta mucho por recorrer para llegar a la primera película de ciencia ficción, sobre todo cuando en 1979 estrenó Alien, en 1978 Superman The Movie. Steven Spielberg se vuelve a colar en el video con Close Encounters of the Third Time. Y sería un pecado no mencionar la ópera espacial más famosa de todos los tiempos, Star Wars. También hay otros clásicos de los 60 y 50 que quizás no has visto, pero de seguro has escuchado de ellos, como 2001 A Space Odyssey, del legendario Stanley Kubrick, o Planet of the Apes, y la primera adaptación de la novela Iron Legend. No se me puede olvidar películas de ciencia ficción como lo son Forbidden Planet, The War of the Worlds, The Day the Earth Stood Still, y uno de los gigantes del género, Godzilla. Los 40 fue una década llena de comedias, pero entre los filmes de ciencia ficción más destacados se encuentran The Devil's Command y Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ambos de 1941, y este último siendo un remake de la película de 1931. Y hablando de los 30, las adaptaciones de novelas cóticas de Universal Studios como Frankenstein, su secuela Bride of Frankenstein y The Invisible Man destacan durante la década como las películas de ciencia ficción por excelencia. Ya nos estamos acercando, pero aún nos faltan varias décadas. En los años 20, Woman in the Moon, 1929, del director y escritor alemán, Fritz Lang, es una digna de mencionar. Pero no podemos hablar de Lang sin decir Metropolis, 1927. Llegamos a la década de los 10, con The First Man in the Moon y Die Ark, ambas de 1919. Esta última siendo una de las primeras películas post-apocalísticas, pero no el primero porque ese título se lo lleva Better Dance Underground, The End of the World, 1916. Himmel Skibet o A Trip to Mars, 1918, es considerada la primera ópera espacial dentro de la ciencia ficción. A Message from Mars, 1913, se puede considerar el primer largometraje de ciencia ficción. Y ahora sí estamos llegando al final porque muchos consideran que la primera película de ciencia ficción fue el cortometraje de 1902, The Voyage Dance La Luna, A Trip to the Moon. Sin embargo, hay cuatro cortometrajes más que pueden ser considerados de ciencia ficción, como lo son Les Regions Ronsden, de 1898, también de Georges Mélias, The X-Ray, 1897, Gugest et Automata, de Georges Mélias, 1897, y finalmente La Carcutière Mecánica o El Carnicero Mecánico, de 1895. Este cortometraje de 44 segundos es considerado el primer filme de ciencia ficción en la historia, ya que nos presenta una máquina que es capaz de convertir a un cerdo en embutido. Y con eso termina esta edición de CinePR 101. Si tienes alguna sugerencia para otro episodio en donde hablemos de la historia del cine, un género o definiciones, coméntalo en la sección de comentarios. Como siempre, mi nombre es Mac y será... Hasta la próxima. ¡Gracias!